Así es, yo creo que mejor no lo pongamos a esperar de una vez y recibamos a Andrés Gutiérrez, mejor conocido como Tinto. ¡Oh! ¡Eh! Y con todo el amor sigo escribiendo, inspirándome y feliz de estar con ustedes. ¡Caro Santi! Feliz de estar en Telemeditín. Apreciado Andrés Gutiérrez Tinto. ¿Por qué Tinto? ¿Porque te gusta el Tinto? ¿O porque eres hincha de la Vinotinto de Venezuela? ¿O por qué? Bueno, la primera, me gusta el Tinto, me gusta el Tinto. Bueno, también soy de Manizales, ¿no? Soy de Manizales. Empecé con un grupo que se llamó Tinto y en el proceso de desarrollo, bueno, fue muchos cambios. Empezamos en el 2001 y hasta el día de hoy, digamos, sigo teniendo mi banda, pero inicialmente empezó como grupo, ¿no? Y fue emigrando, fue emigrando todo este sueño y ahora es mi apellido y llevo la música de Tinto, he escrito casi todas las canciones del proyecto como tal. Hemos experimentado un montón de cosas demasiado mágicas en todo este proceso y bueno, hasta el día de hoy yo creo que ya es ese emblema cafetero, ese emblema de nuestro Colombia, que es el Tinto, el café. Y obviamente, pues, ¿qué más lindo apellido de nuestro bello amarillo, azul y rojo? Totalmente. Tinto, esta cuarentena le ha dado a los artistas regresar a esos ensayos de garaje. ¿Esto para ti representa algo, te recuerda algo de esos ensayos en tu Manizales del alma? Ah, por supuesto, muchísimas cosas. Sobre todo el tema de escribir canciones. Estamos pasando como por un momento muy sensible, donde los recuerdos y las amécdotas de hace años, pues, llegan más al corazón, ¿no? Entonces, de acuerdo cuando empecé a escribir mis primeras canciones, obviamente, pues, ahorita, después de tantos álbumes y de tantas cosas que he vivido, digamos que he crecido muchísimo como compositor, pero esas épocas de Manizales, cuando estaba soñando y que mis canciones fueran conocidas a nivel mundial, de hacer hits, pues, que la gente se contagiara en un momento que, de la misma forma que como estas escribía, creo que este es un momento también muy especial. De pronto, por eso también estoy terminando de grabar mi álbum y cosas que de pronto no había podido hacer por cuestiones de conciertos y todas estas cosas que veníamos de gira. Y ahorita, pues, en todo este confinamiento he tenido la oportunidad de escribir muchas canciones, de reconectarme con muchos sentimientos personales y sobre todo, pues, de cerrar mis ojos y acordarme del público y de todos esos grandes conciertos que he estado, que me han llenado el corazón de alegría. Entonces, realmente sí ha sido muy lindo. He hecho como muchos flashbacks en el tiempo, he ido muy atrás y me ha servido mucho para retroalimentarme en este momento que necesitamos como buena energía, buenos pensamientos, buena música, tratar de bailar en medio de la tormenta, ¿no? Y vamos a salir adelante, vamos a salir de esta rutina obligada que nos mantuvo confinados. Ya vemos como el señor alcalde medellínense dice que ya la economía se va a activar, seguramente en todo el país sucederá lo mismo. Salir de la rutina, precisamente, es su último trabajo discográfico. Cuéntanos un poquitico de él y cántanos si eres tan amable también. Claro, Santi. Bueno, esta es una canción que escribí. Yo creo que todos pasamos por un momento supremamente complejo mental. Es difícil ahorita salir del confinamiento porque tenemos que cuidarnos y es difícil porque era una normalidad, pues la que estábamos acostumbrados. Pero si de pronto cerramos los ojos, escuchamos una buena canción, imaginamos estar con esa persona que queremos en el lugar que sea, de pronto eso recarga un poquito el ambiente. Obviamente, pues cuando abran esto y ya pues que el gobernador y que bueno, los gobernadores están hablando de que ya pronto vamos a poder por lo menos salir a visitar a familiares cercanos y todo esto, pues muy chévere salir de la rutina así. Y es una excusa para presentarles esta canción que está a venta digital en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Por ahí también está el video. Se llama Salir de la Rutina. La escribí para un momento como este, para que cierren los ojos, escuchen esta canción y después de tanto trabajar, de un poco dormir, bueno, pues un poquito de espeluzco, una canita al aire para salir de la rutina y aquí pues les dejo un poquito, ya pueden ver el video, está en YouTube, bueno, en todas las plataformas digitales de la canción y aquí se las dejo un poquito en acústico y esto dice así. Tantas horas sin dormir, creo que voy a decidir salir de la rutina y no la rompe aquí. Es que el mundo gira y gira y salir de la rutina. Es que el mundo gira y gira y salir de la rutina. Escaparmos tú y yo y desafiar al mundo Es que el mundo da mi cuenta La verdad sin darnos cuenta Solo pensar en los dos Y aprovechar la situación Necesitamos descansar El sol a la playa, un relax A ti nena, te pido ya Tómalo con calma y ya te llevar Deje No tengas miedo de actuar Deja ya tu mente volar Quita la inestabilidad Que toda esta rutina nos hace crear Nos hace crear Dice Es que el mundo gira y gira Y salir de la rutina Escaparmos tú y yo Y desafiar al mundo Es que el mundo da mi cuenta La verdad sin darnos cuenta Solo pensar en los dos Y aprovechar la situación Brutal, brutal esa canción Sin duda, de verdad que sí genera Como la creaste, como la compusiste Tinto Una de las cosas que nos contabas Era que pudiste hacer en esta cuarentena Lo que no podías por el tiempo Pero entonces, ¿cómo hace un artista como tú Para ser músico y empresario Y que todo funcione correctamente? Bueno, es un complemento muy lindo Y no solamente, digamos, cantando Sino también escribiendo En el tema también de todo lo que me gusta hacer Creo que tengo como un espacio para cada momento Para mi parte familiar, para mi parte personal Para mi parte creativa Aprendí a ser muy disciplinado En sacar los momentos para cada cosita Mi hijo tiene ocho mesecitos Entonces también llegó a implementar Un montonón de cosas que no había tenido antes A colocarle como la cerecita al pastel De todo el complemento de lo que es mi vida Entonces yo creo que es muy importante Y también es un mensaje para todos Aquellos que quieren dedicarse a diferentes cosas Creo que hay que sacar buen momento para todo Tampoco hacer de todo Porque pues de pronto el tiempo no alcanza Para multiplicarse Pero sí hacer como ciertas cosas Que van a funcionar muy bien En la parte familiar, personal Espiritual Bueno, como mirar todos esos campos Y eso me ha servido mucho todos estos años Para trabajar con diferentes productores Para escribir con diferentes también compositores Porque he tenido la oportunidad de escribir Con gente pues supremamente especial Y todo esto ha sido viviendo cada cosa a su momento Todo tiempo, digamos presente Hace tiempo me desesperaba ¿Qué va a pasar? Después empecé a hacer como una sinergia Y me di cuenta que vivir el momento Vivir el presente Entonces disfruto cada segundo Disfruto cada momento Cuando Dios me da la oportunidad de hacer música Cuando Dios me da la oportunidad de conectarme con ustedes Cuando Dios me da la oportunidad de escribir una canción Entonces pues aprovecho Aprovecho como todos esos aspectos Para disfrutar de la vida Y sobre todo de la música Para disfrutar de la vida Y para disfrutar de la música Entonces usted decía Que si tiene un objetivo en la vida Uno debe ser Carolina Consecuente Recurrente Insistente Porque eso es lo que nos expresa El amigo Tinto Andrés Gutiérrez Pero también me dicen mis locos reporteros En nuestras loconotas Que mientras usted se formaba como un jurista En clases de derecho penal En vez de estar contestando Cuál es el derecho colombiano a nivel penal Usted estaba componiendo canciones Apreciado amigo Como así loco O sea, mi hermano Eso es algo muy claro Mientras que yo estaba en derecho penal Estaba escribiendo canciones Ya te imaginarás ¿Qué estaba haciendo yo? Estudiando derecho Escribiendo canciones Mis compañeros de la universidad Mis mismos profesores me decían Hermano Chévere Y pues ser abogado Y aquí lo queremos mucho Pero usted nació para la música Vaya cante Vaya canciones Escriba Mis profesores de penal De civil Y realmente me la pasé Toda la universidad Haciendo mi primer álbum Que fue el primer álbum de Tinto No, tampoco puedo decir Que no aprendí Porque fui juicioso Hacía mis labores En la universidad Pero no Siempre soñando en cantar Siempre soñando en tocar el piano La guitarra Siempre en las fiestas Era quien Digamos en la mitad De la rumba Me cantaba una canción de salsa Además que soy polifacético Me gustan diferentes géneros Entonces pues yo no tenía problema En conquistar también Un amor lejano Por medio de la música Y fue muy útil ¿Alguna vez, loco querido Le subieron una nota Para usted decirle al profesor Profe, vea Compóngale esta canción A su señora Pero no me tire ese 2 con 7 Tíreme a 3 Raspandito Así hermano Estamos conectados Así fue 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 Dios mío Tinto Tú 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 que eres un hombre de facetas Ya sabemos que estabas estudiando derecho Pero en realidad era música Que eres empresario Pero hace 8 meses Te estrenaste como papá Sí ¿Cómo recibiste entonces esta faceta? ¿Cómo Tinto ya deja de ser el empresario? Y deja de ser el músico Y se dedica a la labor más difícil que tenemos todos los seres humanos Que es ser papás Guau Sí Mira claro que ese es el complemento que yo jamás esperé Yo Digamos que he tenido una vida muy nómada y de muchos viajes Entonces pues le tenía mucho miedo al matrimonio Y a ese tipo de compromisos pues son de alto nivel Y el tiempo y las oportunidades pues me llevaron a una mujer maravillosa Me llevaron a una experiencia de vida pues que ya llevamos varios años de casado Se ha sido muy lindo Y nos llegó como el resultado de nuestro amor Que fue nuestro hijo que se llama Juan Emilio Llegó a darle vida a unos colores y matices que de pronto yo no conocía pues de mí Ver a mi esposa en embarazo Todo el proceso de cambio Yo venía también de trabajar pues que orgullosamente hicimos una canción muy exitosa A dúo con Karol G Que fue una promoción muy linda y que me trajo muchas cosas internacionales Entonces venía de una gira no solamente aquí en Colombia Con mis amigos de Tropipop que fue donde empecé Sino también como en la parte urbana nueva Y estaba experimentando muchas facetas Llegó mi hijo y me centró Me centró totalmente Perfeccioné como todo el tema de estudiar producción y composición de lo que me gusta a mí De lo que quería como emprender realmente Y para entregarle al público Y pues digamos que todos estos cambios Al llegar Juan Emilio pues llegó en un momento pues muy especial Mi hijo nació en noviembre del año pasado Y en marzo de este año bueno también fue que nos llegó todo este problema de salud Entonces son muchos encontrones y muchas experiencias Muy maravillosas para mi corazón Que no las esperaba y que he estado como les decía ahorita Minuto a minuto siendo muy consciente Ahorita que estoy aquí en el home studio Pues tengo la oportunidad de estar con mi hijo casi todo el tiempo Entonces es maravilloso porque lo estoy viendo crecer Lo vine a hacer toda la oportunidad de cortar el cordón umbilical Entonces desde ahí como que ese respiro de vida hasta el día de hoy Verlo crecer ya como se apasiona cuando toco la guitarra Cuando toco el piano Es un bebé totalmente musical Y eso a mí me llena el corazón Entonces yo creo que a todos aquellos que están en este momento con sus bebés Es duro, es difícil porque los trasnochos, los cambios Los cambios de hábitos en muchos aspectos Pero es maravilloso también como verlo crecer y ver sus sonrisas Y ver como es alegre y como juega con sus jugueticos Y como va aprendiendo cosas Y como se emociona con ciertos aspectos Entonces yo creo que es como un dulce y amargo maravilloso Porque realmente los trasnochos han sido increíbles O sea, a veces hasta jornadas sin dormir Pero uno lo ve y yo lo miro en la mañana y digo ¡Wow! Dios, gracias por esa sonrisa Gracias por este hijo tan lindo Y eso como que en ese medio me voy en estos últimos meses Y pues ha sido muy especial Para esos trasnochos un tintico Ay, pero vea No hay otra No hay otra Apreciadísimo tinto para esos trasnochos cafecito o tinto Le quiero preguntar por su señora esposa Porque sabemos que además de ser la compañera suya Es su manager Y eso lo vemos en pocos artistas Sin embargo ¿Cómo combina usted esa faceta de amor y de trabajo? ¿Será que usted sale cascao en la noche Porque no cumplió los cometidos de su jefa? Ya, ya, ya Ha sido un proceso bien interesante Bueno, la verdad es que también nosotros nos enamoramos En este proyecto Cuando éramos amigos Nosotros nos conocemos desde hace muchos años Ella es presentadora de televisión Empezó en un canal El cual era un canal local Donde hacíamos colegios Hicimos como 200 colegios Ella me entrevistaba Era un parche muy bonito Te hablo de unos 15 años atrás tal vez Y en el proceso nos fuimos conociendo como amigos Después, bueno, habían coqueteos Y había su cosa Y yo sabía que de pronto a ella le gustaba alguna canción Y bueno, había cierta química Y en el proceso nos hicimos amigos Después nos hicimos novios Entonces, en este proceso me acompañó a viajar Nosotros viajamos a Estados Unidos Viajamos a Europa Estuvimos viajando en Colombia En diferentes ciudades Entonces, en todo ese proceso Y ella me acompañó a grabar videos Y nos fuimos enamorando, enamorando Entonces, ella, digamos que creció con este sueño Y creció con este proyecto de Tinto Entonces, no es tan difícil Como si ella hubiera hecho otro tipo de carrera O si ella se hubiera dedicado a otro tipo de cosas Ella creció con el proyecto Entonces, digamos que ya tenemos muy maduro ese tema Pero básicamente, sí, es mucho más régimen Es un régimen más disciplinado Cuando estaba con el perro tenía la oportunidad De llegar en Guayabado A alguna entrevista No, ya no Hace muchos años que ya soy juiciosito Felicitaciones Tengo que madrugar a promoción O tengo que ir a un concierto No, qué dolor de cabeza Entonces, ya no volvió a pasar Gracias a la disciplina de mi mujer Y a una hermosa presentadora de televisión Para que la sigan Además que, bueno, es súper talentosa Polipacética Mi manager Es excelente mamá Y hacemos un equipo maravilloso Santi, claro Yo creo que es muy difícil Ahorita que la familia esté unida Nosotros tenemos unas bases muy sólidas De nuestro amor Porque hemos llorado lágrimas de sangre Porque hemos reído Porque nos hemos tirado al mar Desde dos metros arriba Pero también nos ha tocado luchar A pico y pala Para poder sacar nuestras canciones Y para poder salir adelante En este sueño Que es la música Entonces yo creo que eso Me arruga el corazón A mí cuando yo la veo Me enamora totalmente De lo que estoy viviendo De lo que está pasando Y eso son bases sólidas Yo tuve también relaciones Que creía que estaba enamorada Pero que va Eso duraba una semana el amor Creía que eso iba a ser así Toda la vida Bueno, Tinto A ti la vida te ha sorprendido De manera maravillosa Te sorprende a los 16 años Con la fama Luego te sorprende Con esta mujer Que ya no hay nada más que decir Porque tú lo dices todo Con un hijo hermoso Pero también te sorprendió Con dos hermanos medios Que hace poco conociste Que viven en España Y que además también son ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Que además también son músicos ¿Usted qué haría? ¿Cómo le respondes al universo Con esto tan bonito De que además te muestra la música En todos los escenarios de tu vida? ¿Y cómo fue esta experiencia Además con ellos? Sí, claro Mira que es un punto Súper Crucial para mí Digamos que me crié con mi mamá Y fui toda esa faceta Solamente materna Porque por cuestiones de la vida Mi papá No crecí con él Y me di cuenta años después Bueno Él vive en España Mis hermanos Viven en España Y me di cuenta años después Que mi papá Me escribió una carta Muy emotiva Y hablándome muy bonito Acerca de la vida Y acerca de muchas cosas Y entre ellas Me dejó el contacto De mi hermano Alex Que yo ya tuve la oportunidad De conocerlo Estuvimos compartiendo Muchas cosas en España Es un gran cantante Y mi hermana Hilary Que también es cantante Y me dejó esto en una carta Yo realmente nunca Esperé tener hermanos Porque por parte de mi mamá Soy hijo único Pero bueno Me llegaron estos dos Digamos de una u otra forma Angelitos Porque me han apoyado mucho Porque hemos compaginado muy bien Porque en medio de que Mi papá no pudo Hacer su labor Pues me dejó Digamos Una herencia muy bonita Que es el amor De Alex y Hilary Y eso a mí Digamos que de una u otra forma Atenúa El no haber crecido con él Entonces pues digamos También tiene una historia Amarga y dulce Pero ambas me gusta La amarga me ha traído Mucha experiencia Como ser humano Y la dulce pues me llena El corazón de gratitud Porque Hilary hace poquito También tuvo su bebé Tuvo su hijo Entonces pues digamos Que somos muy contemporáneos Su hijo con Juan Emilio Y eso es especial Es especial Ahorita desafortunadamente Pues no podemos viajar Pero en la primera oportunidad Obviamente iré a visitarnos A España Y a continuar pues esta relación Que de una u otra forma Es un enlace de sangre Pero también es un enlace musical Porque cantan espectacular Y bueno son muchas cosas Muy bonitas Entonces ese complemento Que tú dices Y la vida me ha dado Unas experiencias No tan amables En el momento Que después las veo Y digo Soy afortunado de vivirlas Pero que he aprendido A aprovechar las pequeñas cosas Y aprovechar los regalos Que el universo me da Y eso me ha nutrido muchísimo Como artista también Para todo lo que estoy desarrollando Y para todos mis sueños Mira nena Mira Carola Mira Flor Telemedellinense Mira nena Es un tema musical de Don Tinto Le voy a decir Don Tinto Que ya tiene Tintico Que ya tiene Tintico Apreciado Cuéntenos de esa canción Un poquitico Y también cántenos A esta hora de la noche Para todos los telemedellinenses En casa Que se alegren Bastante contigo Por supuesto Santi Esta es una canción Que creo yo Es un emblema del pop colombiano Sin duda No sé si sea actualmente Tan conocida como lo fue En su momento de auge Pero es una canción Que me trajo muchísimas gratificaciones Esta canción fue número uno Muchas semanas en la radio Fue muchas semanas Número uno En canales de video Colombianos Internacionales En TV HTV Me dio muchos premios Premios orgullosamente latinos Premios Nominaciones a premios Nuestra tierra Premios shock Presentaciones en vivo Multitudinarias Gracias a esta canción Que fue como la apertura Yo la escribí Sin pensar que Fue un hit tan grande Y pienso yo Y como en muchos playlists En muchas Sí, en muchos playlists De las tiendas digitales Lo colocan como clásicos Del pop Y bueno Todo lo que tiene que ver Con este emblema De nuestro pop colombiano Bueno, mira nena Es esta canción especial Ahí a todos los televidentes De Telemedellín Que si no la conocen Se empapen un poquito De esto que es Tinto Que es mira nena También Y escuchen este clásico Y los que la conocen Bueno, que se despeluquen Y canten aquí conmigo Esto que dice así Que tristeza me da Que me hagas pensar Que yo pueda voltar Que te fallas de acá Y aunque no pueda estar Pretendiendo tu amor Te duele cruzar Que eres una ilusión Y aunque no pueda estar Churrocando tu amor Y aunque no pueda estar Injectando pasión Solo quiero escapar De ese miedo Maldito Que me quiere llevar A un abismo Donde no está Mi gente dice Mira, mira Nena Mira, mira Que ya no puedo estar Un día más Sin ver Esa mirada Absurda Que me amará a ti No me deja soñar No me deja vivir Y aunque no pueda estar Churrocando Tu amor Y aunque no pueda estar Inventando pasión Y aunque no pueda estar Yo sin ti ¿Qué te dice? Mira, mira Nena Mira Que ya no puedo estar Un día más Sin ver Esa mirada Absurda Que me amará a ti No me deja soñar No me deja Mira, mira Mira, mira Nena Mira, mira Que ya no puedo estar Un día más Sin ver Esa mirada Absurda Que me amará a ti No me deja soñar No me deja vivir Y aunque no pueda estar Yo rogando tu amor Y aunque no pueda estar Inventando pasión Y aunque no pueda estar Yo sin ti No me deja soñar No me deja soñar No me deja soñar